Atención, si oyes que mi voz está un poco más clara, más grave, es porque pasé de marica a hombre. Bueno, la verdad no, es que tengo un nuevo micrófono y espero que les guste ahora. Es de verdad muy bueno, para mí, no sé para ustedes. Ya sin cosas raras, comencemos con el video. El Sister Location es un juego único en su clase, y nunca en la historia se ha visto un igual. Pero a mí se me vino un pensamiento bastante bueno, y es la pregunta de esta teoría. ¿Es el Friends of Freddy's Sister Location una combinación de todos los juegos anteriores? No sé tú, pero se me vino esto a la mente, a no más jugarlo. Así que ahora te daré una explicación para sustentar esta teoría, y lo haremos de esta forma. Yo te mostraré tres referencias que tienen los cuatro juegos anteriores con el Friends of Freddy's Sister Location. Para así, darle a esta teoría una posibilidad de ser verdadera. Así que, comencemos. En el primer juego, aparece algo único en su clase. El uso de puertas para que algún personaje antagonista nos ataque. Estas abrían y cerraban. En el Sister Location, la noche secreta, aparecen las puertas con la misma función. El diseño de la pizzería es idéntico en la noche secreta, donde aparecemos jugando con Ennar. Y cómo no recordar el jumpscare de Ennar cuando la energía se acaba. Se apaga la luz, y luego ocurre algo muy similar a como sucedía en el Friends of Freddy's 1. Se apagaban las luces, solo que aquí aparecían los ojos de Freddy, y luego salía su jumpscare. Continuamos con el Friends of Freddy's 2, y comenzamos con la que ya sabemos. El peluche de Fredbear. Es una referencia clara a los que salía en el Friends of Freddy's 2. Continuamos con el principio o una de las partes en que nosotros, en Friends of Freddy's 2, parecemos estar en un animatrónico en donde en ocasiones aparecía Chica o Puppet. La referencia de esto es la noche número 4 en Sister Location, en donde nosotros estamos en un animatrónico, y la última la denomino el uso de un sonido para evitar el ataque de un animatrónico. Como sabrán, en el Friends of Freddy's 2 tenemos que presionar un botón para dar recuerda a una caja musical para que Puppet no nos mate. En el Friends of Freddy's Sister Location, en el reto de Freddy, tenemos que apretar un botón para hacer que una voz tranquilizara a Fountain Freddy, y así evitar su jumpscare. El siguiente a analizar es el Friends of Freddy's 3. Como sabrán, en el Friends of Freddy's 3 es el último juego en donde se deja de usar cámaras, pero también cambia el diseño de estas. Como sabrán, los de Friends of Freddy's 3 es una ventana sin maximizar, es decir, que no está a pantalla completa. En Friends of Freddy's Sister Location se ven primero en el reto de Fountain Freddy, y luego en la noche secreta, cuando usamos las cámaras para ver a Ennar, aunque solo es un poco. ¿Cómo olvidar las ventilaciones del Friends of Freddy's 3 donde aparecía ese Springtrap? Bueno, en Sister Location es más que obvio que están, y son del mismo diseño. Y terminamos con que en ambos juegos tienen como protagonista a un personaje. En Friends of Freddy's 3 es Springtrap, con respecto al Friends of Freddy's Sister Location. Sí, son varios, pero en la noche secreta solo es uno, y es Ennar, ¿verdad? Y terminamos con el Friends of Freddy's 4. Este juego posee el Point and Click, que es la modalidad del juego, de cliquear e ir. Al igual que en Sister Location, tú decides dónde ir en ocasiones, solo que aquí tenemos un poco de free room. ¿Cómo no vincular al Friends of Freddy's 4 con el minigame del Sister Location? Como ya conocerán, en Friends of Freddy's 4 cambió drásticamente la calidad del minigame, y es idéntica al que tiene el Friends of Freddy's Sister Location, ¿no lo creen? Y terminamos con que en ambos juegos muestran el hecho trágico de la historia con el minigame. En Friends of Freddy's 4 se muestra la mordida por el minigame, y en Sister Location se muestra el asesinato de la niña también por el minigame, ¿verdad? Como ya te pudiste dar cuenta, hay muchas pistas que nos inducen a decir que este juego de Friends of Freddy's Sister Location es la combinación de todos los juegos de esta saga. Comenta lo que opinas acerca de este video. Regala un gran like si el video te ha gustado, compártelo con todo el mundo. Dale like a mi página de Facebook y suscríbete a este canal por más. Nos vemos hasta la próxima. ¡Gracias!